La empalagosa y excitante familia Val, mamá, papá y Fede hicieron un trío. Soledad y sordera, este es papá. ¿Qué tan mal estás, Santiago? ¿Qué tal manejo? ¿Qué tan mal estás? ¿Estás deprimido? ¿Estás triste? No, 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 yo jamás me deprimo. Capucha y nada más, este es el Fede. Cuando meto eso, hablo que hay fisuras en esa relación entre Carmen y Moria. Basta, basta, que deje de hablar, ya está. Quedá memoria, quedá memoria, no quiero hablar. No, ¿qué decís? Quedá memoria, pero no quiero hablar. Tapense los ojos, esta es mamá. Abre la boca. Abre, abre, eso es. Tres egos bien definidos son la columna vertebral de la noble estirpe Babá, o sea, Barbier y Val. Pero repasemos la dramática situación familiar. Tras la toletolera separación de los ancianos, digo, los viejos, sobrevino la ascendente pero discutible consolidación de Fede, hasta que ayer el rey del Levante, se dio por vencido y todos juntos nos regalaron este... mamarracho de amor. Yo me siento un poco un Franco Bañato, un Roberto Galán en su momento, un tipo que va a hacer un encuentro de algo que por ahí parecía imposible, arrancamos el año con algo imposible, pero no sé si esto no se puede dar, ¿entendés? Santiago Val, su ex marido, el papá de su hijo, es correspondido. No tengo ninguna ganas de volver a estar con él. Hoy estoy pasando una de mis mejores noches. ¿Qué buena? Sí, con lo que dijo la Rincón y con lo que dijo Carmen, que me hicieron mierda. Ha pasado muchas cosas y tenemos que tomarnos un tiempo. ¿A qué tomarnos tiempo, Tanque? Santiago, no puede arriesgar tanto. Bueno, no importa. Esto se arregla poniendo a bailar al pibe y llorando como hicimos todo el año. Música, maízpero, ¡vamos! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Qué bueno! ¡Pobre Dios! ¡Un lindos! ¡Vamos, está bailando, Fede! ¡Vamos, está bailando, Fede! Y mientras nos deleitamos con las mil y una jetas de papá, una vez más, el que dio en la tecla fue... Se rí, se rí, Fede Bal. Y lo que vemos pidiendo es tranquilidad. Y que todo el amor que se tuvieron, por lo menos haya paz entre los dos. Pero hay paz, ¿eh? Hay paz y tranquilidad. Quiero mucho más. Yo te siento y dije, paz, tranquilidad y paz y tranquilidad. Y es así, yo quiero que estés tranquilo y feliz hoy que está tu papá y tu mamá. Yo estoy... Ya, ya te gané. Estás vos acá, mamá, papá y hija. Y nada, nada. Pero yo, viste, contesté de esa manera porque, viste, que yo soy irónica y hago sus mordos. Le digo la verdad. Miente. Está muerta conmigo. ¡Claro que está muerta, papá! Si sos el número uno de los seductores nacionales. Perdón, corrijo. El número dos. Ahora estamos con Hugo, que él dice que su don es seducir a las mujeres con la mirada. ¿Cómo sería la mano? ¿Vos excitás a las mujeres con la mirada o las seducís? No, no, yo soy... Exito a las mujeres. Exito más o menos a una distancia de 100 metros. Ya saben que estoy cerca. Vamos a hacer una representación de lo que te pasa en la calle a vos. Vos vení caminando, te encontrás con una mujer. ¿Cómo sería? Vos la mirás y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Existen, las mujeres existen. Un momento, ¿estás excitada? Decime la verdad, ¿sí o no? No. Decime la parte íntima, ya está. ¿Estás excitada? No. ¿Estás excitada? Decime la verdad. Seguramente eso. La verdad es la grande. ¿Sí? ¿Estás excitada? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ahí está, sí. Volvamos al furibundo, aunque inmerecido rechazo que Barbieri le propinó a Val. Tremendo error. Salta a la vista que está a punto caramelo. Ustedes hacen mucho que... No, lo que voy a decir va a sonar como diciendo, ¿qué dice este muchacho? Pero digo, ¿ustedes hacen mucho que no se tocan, no se abrazan, no se besan? 25 años. No, 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 no besan, no, 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 pero no. 25 años que no se besan, que no se tocan. Santiago, estaban casados, ¿qué? No lo entendí, no lo entendí, perdón. ¡Qué grosso! Este Santiago es un artista de pura cepa y se hace el sordo para superar al mismísimo Beethoven. ¿Escuchó, abuelo? Cuando una mujer está despechada puede decir tantas barbaridades. O sea que por despecho dijo que Federico era bisexual, ¿decís vos? Algo, antes de hacer algo... ¿Y le mostraste un video también? Para terminar con este show geriátrico televisivo y soñando con la familia unida en las fiestas, ¿qué momento el que van a ver? ¡Estalló de amor en Centro de Jubilados! No entiendo por qué me dejaste aquí parado. No, lo que digo es, un paso a la izquierda sería mejor. Un paso a la izquierda, un pasito. Uno más. Uno más, uno más. Pegado a la escalera. ¿Y ahora? Ella se está corriendo. Ahora, la que está atrás es su ex mujer. La ubico muy bien, sí. ¿Puede subir usted y le puede dar un abrazo a la señora Carmen Barbier para reír? No lo hago encantado, pero sacá todas las cámaras. Perfecto, listo, chicos. Un lindo abrazo. ¿Sonaba? Ya tomé el jarabe, Carmencita. Che, ¿qué colectivo me deja en Chacarita? Me gustaría ir anotando. No, qué sé yo, por las dudas, ¿viste? Esa foto, por favor, ahí, de un hijo que ama a su papá y ama a su mamá. Ahí va. Es lento. En fin, vuélveme a... ¡Durísimo!